¡Chu! 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 ¡Me pillaron jugando! Ay, pero no importa, ¿por qué saben qué? No solo a los niños les gustan los superhéroes, a nosotras las mujeres también. Me imagino que ya saben por qué. Ay, es que de verdad la persona encargada de los castings de estos personajes se ganó mis aplausos, porque no solo se preocupan de que su papel sea bien interpretado y creíble, sino también tuvieron la generosidad, parece, de pensar en las mamás que llevamos a nuestros hijos al cine y en las que acompañamos a nuestros pololos. Es cosa de mirar, por ejemplo, a los actores de Avengers, como Chris Hemsworth, que encarna al semi-dios Thor, el que tiene mucho más de Dios que de semi, ¿o no? Me gusta Thor. Me gusta Chris Hemsworth, se llama. La encuentro espectacular. De hecho, cuando fui a ver Thor, llevé a mi hijo, y después que me quedé yo viendo la película, fascinada. De hecho, fui a ver las dos, sola. Pero qué cuerpazo. Y les cuento un dato. El hermano de Chris, Liam, sí, el mijito rico de los Juegos del Hambre, era el que había postulado el papel de Thor. Y pese a que es igual de menos que Chris, parece que le faltó inflar un poquito más los músculos. De todos modos, solo puedo concluir que su madre es una verdadera santa, digna de hacerle una escultura y prenderle velitas. Siguiendo con los Vengadores Rubiecitos, otro que está para varias estrellitas es Chris Evans, el Capitán América, quien con su carita de niño bueno y cuerpo de superhéroe, nos tiene a todas badeando viendo sus películas. Pero también nos gustan los morenazos como Robert Dooney, o también conocido por su personaje de Iron Man, el multimillonario héroe de Marvel. Mmm, pero mírenlo y díganme si no es todo un macho alfa. Iron Man. Sí. Es mi amor platónico. No, yo creo que Iron Man, el hombre de acero me gusta. Bueno, Superman también, Batman. No, pero Iron Man, si me la juego por uno, por Iron Man. Y si de los Vengadores se trata, no puedo dejar de mostrarlo a él. Un minazo, pero ojo que cuando se enoja, se transforma en Hulk. Mark Ruffalo. Uy, si hasta enojado se ve sexy. Y si hay otro que realmente nos gustaría que fuera inmortal para apreciar su privilegiado cuerpo por siempre, es Hulk Jackman, o Wolverine, si la zona más conocida. Y les digo algo, este canal no solo es héroe en su personaje, sino que también en la vida real, porque pudimos verlo en una valiente acción cuando salvó a su hijo y a otros bañistas de ahogarse en el mar. Siguiendo con la lista, no puedo dejar de nombrar a un clásico, Superman, sobre todo cuando fue interpretado por Henry Cavill. Uy, si dan ganas de ir a conquistar el planeta Krypton a ver si hay más hombres de su especie. Superman. Era Clark Kent y después saca sus superpoderes y defiende y quiere a Lisa Lentz. Entonces me parece, aparte del actor, la fantasía en torno a Superman muy bonita. Y para terminar por hoy, quiero destacar a un superhéroe doble, que está doblemente rico, Ryan Reynolds, que interpretó a Linterna Verde y ahora último a Dirt. ¡Qué ganas que con un beso pudieran volverse a la vida real! Y a ustedes, ¿cuál es el superhéroe que más les gusta?